No sé, sus quince años, venimos a cantar Gracias a todo, compañero de Suárez ¡Pelón, pelón! ¡No pelos es, no pelos es! ¿Qué le dejamos al pelón? ¿Qué le dejamos al pelón? No, pelón, pelón, no No digan que el pelón como sea nada No, no, no Así es ¡Como quieras, mamá! La luna se va metiendo, ya dejando de mi guiar Y yo te vengo a cantar, ¿para qué te estoy queriendo? No me puedes soltar, tus ojos están siendo Y aunque están siendo, no me sabes de cañar Y que tienes esa muchacha, una cara bonita Y que tienes esa muchacha, una cara bonita Con los ojos, con todas las mujeres, chiquitas Te quiero y me quieres, no sé por qué ¿Será porque todos le quieren a usted? Paloma, que buena triste, está lejos del palomar 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 Varia risa tu pie, que bien esa muchacha La cara bonita En los ojos grandotes le hago una chiquita Te quiero y me quieres y no sé por qué Será porque todos le quieren a usted ¡Bravo!